Aunque estos dolores afectan a casi el 100% de la población mundial, las personas entre 13 y 29 años son las más afectadas por usar el teléfono móvil a la vez que llevan a cabo otra actividad. Estas lesiones están relacionadas principalmente con el envío de mensajes de texto mientras caminamos. La cabeza humana pesa alrededor de 13 libras, pero a medida que el cuello se inclina hacia adelante y hacia abajo, el peso en la columna cervical aumenta de manera proporcional. Provocando problemas a nivel de lumbosacro y pelvis, ya viene a nivel cervical la molestia o a nivel torácico en el mismo centro de la espalda. Otra dolencia específica del uso continuo del móvil se produce en el dedo pulgar, ya que su uso frecuente sobre la pantalla al presionar, mover o mientras bajamos el portal de Instagram podría producir una condición llamada artritis del pulgar. No deberíamos estar más de una hora seguida conectados al teléfono. Su uso debe limitarse a hablar o hacer consultas puntuales en internet. En tu salud, llama el canal.